Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy estamos las Motivation con Angie. ¿Cómo estás, Angie? ¡Ay, pues muy feliz, la verdad! Muy feliz, muy feliz. Pues no me lo esperaba, la verdad. Claro. Yo con mis hijas y mi nietos, los más grandes del mundo. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a hacer hoy? Pues mira, voy a preparar, primera, mi hija la mayor, la Ana, Ana María. Después va mi hija la Pili, María Pilar. Luego va la tercera, Luisa. Y luego va mi hija Belén, las cuatro estupendas, unas señoras de su casa. Vale, y ahora que te están escuchando de productoras de televisión, ¿qué quieres decir? ¡Ay, yo quiero decir, por favor, que os acordéis de mí! No, de mí no, y de todas nosotras. Bien, bien, de todas, porque allá donde vaya yo, vienen ellas. Somos las Motivation. Claro. Tenemos muchas ideas. Entonces, yo vivo para eso, me gusta mucho la cena, me gusta mucho hablar, todo lo que sea. ¿Sabes dónde vamos a hacer un primer capítulo? ¿A dónde? Iremos a grabar un primer capítulo en el mercado de Cabañal. ¡Ay! ¡Qué gracia, qué gracia, por favor, Cabañal, madre mía, Cabañal! ¡Mándale un mensaje a Vicente! Querido Vicente, si me estás viendo, no creo, pero si me estás viendo, sepas que estoy aquí siempre. ¿Tú lo sabes? Un besito, Vicente. Un saludo, Vicente Gil. ¡Vicente Gil! ¡Aquí está toda la visita que te conoce, Vicente! ¡Aquí está toda la visita que te conoce, Vicente!